Hola a todos, buenos días, estamos en un vídeo de Granja de Animales Este vídeo les voy a mostrar a mis patitos, ya han cumplido una semana de nacidos Nacieron 10 patitos y lamentablemente murieron 2 patitos Uno no sobrevivió, estaba muy débil, no pudo seguirle el paso a la mamá Y el otro no sé lo que le pasó, amaneció muerto afuera de los otros Pero bueno, 8 patitos es un buen resultado Esta es la primera camada de mi pata, ahí pueden ver a mis patitos Que también siguen el mismo ejemplo de su mamá a bañarse así como ella Bueno amigos, esto es todo por hoy, nos veremos en un próximo vídeo de Granja de Animales Chao